Hola, bienvenidos al programa Punto Crítico de Unimedios, la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a dedicarnos hoy a uno de los temas más cruciales en la coyuntura internacional actual, que es la guerra en Siria. Para hablar de este tema tan espinoso y tan importante, que se ha ido moviendo de una forma vertiginosa a partir de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, tenemos dos invitados muy importantes, tenemos por una parte a Marcos Peck, el profesor de la Universidad Externado y uno de los mejores conocedores de Oriente Medio. Marcos, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y también nos acompaña en este programa un profesor muy importante con una experiencia diplomática clave, un analista agudo, que es el profesor Miguel Benito Lázaro. Miguel, bienvenido. Un placer, Carlos, por la invitación. Hay que decir que Miguel es profesor de la Universidad Externado de Boleda del Departamento de Historia. Arranco contigo, Miguel. Yo quisiera arrancar con esta pregunta y tratar de poner un contexto clave. El bombardeo de hace unos días que el presidente Trump ordenó contra tropas de Bashar al-Assad en la base del Shadrath generó una crisis global muy importante y que además puso en contexto una crisis clave de los Estados Unidos en contra del gobierno de Rusia. Luego vimos un desenvolvimiento de esta crisis de forma muy compleja con las declaraciones de Sergey Lavrov, con las declaraciones del mismo Hassan Rouhani, diciendo que si había un segundo ataque de Estados Unidos contra Irán, ellos responderían militarmente. Incluso hubo una aclaración de Sergey Lavrov diciendo que Estados Unidos tenía que acostumbrarse a que el mundo era un mundo policéntrico. Bueno, ¿cómo entender la guerra siria a partir de este nuevo contexto? Bueno, quizá en este sentido lo que hay de nuevo es la irrupción de Donald Trump en el escenario sirio donde se juegan quizá en la decisión de ese bombardeo con 59 misiles sobre la base aérea del oficialismo sirio. Esta es la novedad. La novedad es que por primera vez los Estados Unidos intervienen contra el régimen de Bashar al-Assad. Hasta ahora, como muchos otros actores internacionales estaban actuando, pero contra otros actores. El Daesh principalmente y algunas de las milicias del llamado yihadismo. Esa es la novedad. Supone la irrupción de un nuevo actor internacional, ya digo, que está dispuesto a marcar su territorio. Coincide con la crisis dentro del gobierno de Trump por las investigaciones o por sus lazos de Rusia. Eso sí es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Pero también establece que quizá ha llegado un punto del conflicto en el cual si hay algún tipo de línea roja, se han mencionado muchas veces al tema de las líneas rojas en el conflicto, pero nunca se habían aplicado en realidad. Las armas químicas han venido utilizando de una manera más o menos regular y sistemática desde 2013 hasta ahora sin que hubiese habido ningún tipo de limitación o acción en contrario. Por tanto, quizá sea el momento de que se empiecen a ver que hay un tipo de líneas rojas sobre el desenvolvimiento puramente militar. Habrá que ver si eso lleva a un posible desescalamiento o a lo contrario. De momento, todos han reforzado sus posiciones, por lo menos en lo retórico. Y hay que ver si de lo retórico se va más o es la fase para ir intentando desescalar. Por lo menos, algún tipo de acciones dentro del terreno, como también puede haber sido el reciente ataque a refugiados que estaban siendo evacuados de las zonas más calientes del conflicto. Marcos, en este contexto hay una cosa que es paradójica. Donald Trump ordena un ataque contra Bashar al-Assad, dice que ataca la fuente del terrorismo y la fuente de la guerra en Siria. Pero la guerra en Siria es una guerra en la que hay siete, ocho frentes, nueve frentes, nueve grupos distintos con distintos controles territoriales. Y en últimas, para algunos analistas, atacar a Bashar al-Assad o destruir a Bashar al-Assad es permitir que se fortalezca, por ejemplo, el Estado Islámico. Y detrás está todo el tema de Rusia y lo que aparece en este contexto. Y se suponía que ese ataque, además, fortalecía fuertemente al Ejército Libre Sirio. Pero hubo un ataque y, al parecer, no hay una estrategia. No hay una estrategia en los Estados Unidos para continuar la guerra en Siria. ¿Qué pasa? Sí, Carlos, yo no sé si no hay una estrategia. Hasta ahora estamos esperando a ver si el ataque es un hecho aislado o si hay una estrategia detrás de esto. Las declaraciones contradictorias de Rex Tillerson con respecto a la permanencia de Assad en el poder de Nikki Haley dan a entender que o no hay una estrategia o la estrategia no la conocemos. Por otro lado, el tema de las armas químicas me parece un poco irrelevante porque en el último ataque con armas químicas y murieron 80 o 90 personas cuando hay 500 mil muertos en Siria, cuando solamente en Alepo, entre la aviación rusa y la aviación de Assad, asesinaron a miles de personas, niños, mujeres y hombres. El tema de unas armas químicas que, como decía Miguel, se están usando todo el tiempo en Siria desde hace ya años, me parece un poco irrelevante. Y Trump quizás quiso marcar un territorio y su mensaje no iba solamente dirigido a Siria, iba dirigido a Rusia y dirigido a Irán también, de que Estados Unidos puede usar la fuerza si es necesario. Pero, como decía usted, y tengo este mapa acá que lo traje para mostrarle a la gente, este mapa muestra el control de deteriorar Siria. Siria no tiene una solución al conflicto. Acá tenemos, ya los colores ni siquiera alcanzan para pintar un mapa de Siria con los distintos grupos y alianzas que controlan los distintos territorios en Siria. El Estado Islámico aún controla un 30% del territorio sirio, pero hay todo tipo de grupos que un día son aliados y al otro día son enemigos, o que en un sitio son aliados y en otro sitio son enemigos. Por lo tanto, el Estado Sirio ya colapsó y la guerra en Siria no tiene una salida. O sea, cuando se habla de desescalar, no sé exactamente a qué se está refiriendo. Obviamente, lo que vimos en Alepo el año pasado, pues quizás no lo vamos a ver, pero quizás en Idlib vamos a ver una repetición de lo de Alepo, porque Idlib es realmente la última región que está en poder de los rebeldes, más allá de Raqqa, que está en poder del Estado Islámico. Por lo tanto, creo que la guerra en Siria le quedó grande a la comunidad internacional, le quedó grande a las instituciones internacionales y fuera de Irán y Rusia, que han tenido una estrategia clara desde el día uno de proteger a Assad a como dé lugar y a cualquier costo, los demás países comenzaron por Estados Unidos y no tienen claridad de lo que pasará ahí. Y ya para terminar, es importante decir esto, que Irán tiene una estrategia no solo clara, sino macabra también. Está trayendo muchísimas milicias chiítas de Afganistán, de Irak, para no solo participar en la guerra en Siria, sino cambiar la composición demográfica de un país que es muy mayoritariamente sunita. La gran mayoría de refugiados sirios que se han ido, unos 4 o 5 millones, son sunitas. Y cambiar la composición demográfica de un 10% de población chiíta, la huíta, antes de la guerra, a que pese más. Por lo tanto, estamos en un juego, un ajedrez multidimensional en varios planos que, como digo, a la comunidad internacional le quedó muy grande enfrentarla. Miguel, hay otro, digamos, dentro de ese contexto que empieza a suceder, yo creo que la advertencia de Irán y de Rusia a Estados Unidos es una advertencia muy seria. Pero pareciera ser que el presidente Trump ha tenido una curva de aprendizaje muy costosa y después del bombardeo admitió en una entrevista a algún canal norteamericano que en efecto estaba entendiendo que era el conflicto sirio, un conflicto por demás absolutamente complejo y pretende utilizarlo como una fuerza de disuasión mientras que sucedía la visita de Xi Jinping en los Estados Unidos y luego bombardea en Afganistán con la GBU-043 para utilizarlo como una especie de amenaza contra el régimen de Corea. Y en algún momento pareciera que la guerra en Siria se le convirtió en un tema de disuasión de la política interna pero también una especie de reposicionamiento global que ha resultado ser vano. Sí, en ese sentido ha actuado también en esos diversos tableros. Como marca, claramente se ha dicho Marcos, la guerra en Siria tiene múltiples capas, diversos tableros, diversos escenarios, diversos conflictos dentro del conflicto. Es una matriusca, cada una va sabriendo. Y Trump ha actuado precisamente en paralelo con la situación de Corea del Norte, Afganistán y Siria situando sobre todo eso, la idea de que él no es Obama, él no es Bush, es un presidente nuevo que está dispuesto a hacer cosas nuevas. Cosas que contradicen lo que él había dicho durante la campaña y durante los años previos. Y ahí también hay que ver esa ausencia de estrategia, porque de hecho cuando Trump interviene y decide lanzar esos misiles sobre Siria, lo que dice es porque ha visto unas fotos terribles de los efectos de la guerra química sobre los niños y este tipo de cosas, lo cual nos habla de una reacción emocional más que racional. Uno tiene que pensar ahí que sus asesores, como el consejero de seguridad nacional McMaster y algunos otros, son el peso racional dentro de esta ecuación, que sí han pensado en esa jugada de resituar a Estados Unidos en el contexto y Jack no solo como un actor renuente a intervenir en los grandes conflictos internacionales, sino más dispuesto a ejercer su presencia y que esa presencia se note. Y simplemente por concluir una cosa que ha dicho Marcos, evidentemente esos 59 misiles militarmente no cambian nada. No ha pasado nada. No pasa nada, simplemente cambian la actitud y la disposición y efectivamente tensan esas relaciones que en algún momento incluso se llegó a decir Putin iba a ser la persona a la cual Trump iba a externalizar la solución del DAES en Siria. Y de repente eso ha cambiado, y digo, por presiones internas, por tener la reunión con Xi Jinping, etcétera, etcétera, llevan a que eso cambie y es el único efecto grande realmente de que ha tenido esta intervención, de momento. Marcos, en esos escenarios que tú planteabas, hay un escenario que digamos ha sido evidente en la guerra en Siria, que es del escenario Irán versus Arabia Saudita. ¿Cómo se juega hoy esa disputa intraislámica? Uy, en todas partes, Carlos. Comenzando porque, bueno, es una guerra proxy en Siria, aunque no tan proxy porque los iraníes están participando activamente en la guerra en Siria. Obviamente Arabia Saudita, desde que comenzó la guerra, empujó incluso a la Liga Árabe a que suspendiera a Siria. Arabia Saudita ha sido los más vocales promotores de la salida de Bashar al-Assad del poder a Arabia Saudita como Estado o residentes de Arabia Saudita o jeques petroleros han y seguramente siguen apoyando al Estado Islámico porque se identifican con su ideología y porque además es enemigo de Bashar al-Assad, no solo en Arabia Saudita, también en Kuwait, también en Qatar y también en los Emiratos. Luego tenemos en Siria, pues en este momento Irán parece ser el que va ganando porque Bashar al-Assad sigue en el poder, los iraníes realmente ocupan una buena parte del territorio sirio y hay fuerzas iraníes... Eso, de hecho hay fuerzas militares regulares. Sí, la de la Guardia Revolucionaria de Iraní, hay miles de Guardia Revolucionaria de Iraní en Siria, además de las milicias chiitas, iraquíes y afganas que mencionábamos y obviamente el más importante de todos Hezbollah, que prácticamente copó toda la frontera entre Líbano y Siria con su milicia también chiita. Luego tenemos, Carlos, obviamente la guerra en Yemen. La guerra en Yemen es una guerra que no es proxy porque ahí los rebeldes khutíes chiitas en una operación relámpago hace dos años ocuparon casi todo el país, la capital sana y llegaron a Adén, que es la capital del sur del Yemen que en ese momento Arabes ahorita comenzó a intervenir militarmente en Yemen, una intervención que sigue hasta el día de hoy, que son bombardeos diarios donde mueren miles de civiles y sin embargo realmente los éxitos de la vida saudita militares son precarios porque los rebeldes siguen en control de la capital sana. Ahí tenemos otro escenario de esa guerra entre sunitas y chiitas, sunitas apoyadas por Arabia Saudita y chiitas khutíes apoyadas por Iran. Y luego viene el tercer escenario, pero el primero, el primero cronógicamente que es Irak. Irak desde la caída de Saddam Hussein, un país con mayoría chiita, 60% de la población chiita, pues obviamente que desde la caída de Saddam Hussein y el vacío de poder que eso generó, ahí fue donde comienza realmente el conflicto proxy entre Irak, Irán y Arabia Saudita. Irán apoyando al régimen oficial de Irak, que son chiitas, comenzando por al-Maliki antes, y Arabia Saudita en su momento apoyando distintas milicias sunitas, tribales o incluso en su momento algún apoyo de algún tipo a las milicias radicales yihadistas. En Irak parece que Irán también está ganando, porque no hay duda que Irak es un régimen hoy en día muy vendido a Arabia Saudita. Y el tercero, el cuarto, es Líbano, donde también un país que estuvo dos años sin presidente, también porque Arabia Saudita apoyaba a un candidato a Irán, apoyaba al otro, un país muy frágil, Líbano. Finalmente lograron nombrar un presidente que fue prácticamente el candidato de Hezbollah. Y la guerra sigue, y esa guerra, pues por ahora es una guerra más de proxis. No sabemos si algún día será una guerra que no sea de proxis. Miguel, en estas guerras proxis o no, y lo que sucede en este proceso de descomposición o recomposición geopolítica islámica, hay algo muy complejo en la guerra siria. Está el ejército libre sirio, que es el nuevo experimento de insurgencias creado por los Estados Unidos dentro de la guerra siria. Está el Estado Islámico y su califa Ibrahim y todo lo que aparece en este contexto, que es esa disputa sunita. Están las vanguardias combatientes, que son los viejos grupos combatientes desde la operación de Hama en 1982. Están los hermanos musulmanes sirios, que también tienen milicias armadas. Está Hezbollah, como lo ha dicho Marcos. Está el Frente al Nusra, que también hace parte de este asunto. Además hay caída, aparte del Frente al Nusra, con unidades propias sobre el terreno. Bueno, siete o ocho grupos distintos. Dentro de estos siete o ocho grupos, además el Estado Islámico juega un papel clave, entre un 30 y un 40 por ciento de control. Controla Raqqa, que además se va a trincherar mucho más fuertemente después de la pérdida de Mosul, que ha ido teniendo en los últimos meses a partir de la acción militar del ejército iraquí. Y en este contexto hay un asunto muy interesante. Marcos nos contaba ahora cómo Irán pretende cambiar demográficamente, homogenizar con chiitas, pero también pretende lo mismo el Estado Islámico. Y el Estado Islámico además ha venido generando una limpieza étnica y religiosa, no solo intereslámica, sino también contra los cristianos. Y el Estado Islámico es un jugador fundamental, además inspirado en un teólogo medieval como Imta y Milla. Bueno, ¿qué pasa con el Estado Islámico en este contexto? Con el Estado Islámico pasa que en este contexto ha tenido la suerte precisamente de que dentro de esas guerras proxy, muchos momentos ha conseguido pasar lo que vulgarmente decimos de agache. Ha sido un enemigo menor para muchos de los actores, pero no un enemigo principal. Pareció que hubo un momento hace un año y medio en que sí se podía llegar a un cierto acuerdo en que era el enemigo de todos y por tanto era el que todos tenían un acuerdo para colaborar y que eso podía construir algún tipo de confianzas que arreglase otras circunstancias. Pero eso no se ha dado. Y de hecho, la intervención de Estados Unidos, tú lo planteabas al principio, de algún modo al dirigirse de nuevo contra el régimen de Bashar al-Assad, parece que reorienta el foco de atención del conflicto a ese punto originario en lo interno de guerra civil, protoprimavera árabe que deriva en conflicto interno y luego en el macro tablero entre Rusia y Estados Unidos con Irán y Arabia Saudí jugando en medio y con otros dos actores que aparecen por ahí también que son Turquía y los kurdos, que son también actores que están en esta circunstancia con Turquía en esta deriva neotomana que le está aplicando Erdogan. Con tanto, todo esto parece que el Daesh consigue de nuevo pasar de agache y tú mencionabas Mosul. El cierto es que si hiciéramos casos comunicados de la autoridad iraquí, llevan tomando Mosul casi un año, pero no lo toman. Con lo cual hay que desconfiar mucho y hay que en ese sentido también ver que la resistencia al Estado Islámico es muy alta y que son muy resilientes. Y efectivamente han tenido una política muy estable y ese tema, por ejemplo, que luego Boko Haram ha replicado en África, secuestrar mujeres con un objetivo claro de violencia sexual, pero también el hecho de que un Estado tiene que tener algo que sea parecido a una población. Y entonces se han preocupado mucho de dar esa idea de que son un Estado porque tiene una población, una legislación, una forma de operar y lo único que les faltaría es el reconocimiento internacional. Ahí hay un detalle que es clave y es que en parte la resiliencia, la resistencia al Estado Islámico tiene que ver con que muchos de sus milicianos no son milicianos cualquiera, sino exmilitares, vasahistas, iraquíes, desde Saddam Hussein, con una larga experiencia. Sí. Se han nutrido de esos antiguos militares, con lo cual gente... La mayoría de los cuales son de Mosul. Claro. Tiene su residencia en Mosul. Además, tiene agentes de inteligencia de Saddam. Hay, digamos, una composición militar compleja. Hay gente con capacidad para operar, es decir, que no son neófitos y no son venidos, no son los foreign fighters llegados que de repente se topan con el conflicto en su crudeza. Ahora, Marcos, un factor clave en esto, ya lo mencionaba Miguel, es el papel de los kurdos. Los kurdos, además, con una promesa muy importante desde 2003, la promesa norteamericana y es que en una victoria los kurdos tendrán su Estado. Y, de hecho, se ha venido diciendo que desde Erbil aparecerá el Kurdistán y las fuerzas kurdas han jugado un papel claro en el conflicto sirio. ¿Qué pasa con los kurdos en ese contexto? Los kurdos son distintos los kurdos en Irak y en Siria, aunque en apariencia deben ser lo mismo. Pero la situación de los kurdos depende en buena parte de lo que decida Turquía. Mire que Turquía, cuando empezó esa operación de protección del Eufrates, Eufrates Shield, se llama en inglés, su objetivo no era ni bachar el Assad ni el Estado Islámico ni en frente a Anusra, sino los kurdos sirios, el IPG, para sacarlos más allá del río Eufrates, para evitar que los kurdos logren completar sus tres enclaves, unirlos en una continuidad territorial, todo en la frontera con Turquía. Que para Turquía, los kurdos, pues, son su principal enemigo, dada la situación de que un 15% de la población de Turquía propiamente son kurdos. Por otro lado, Turquía mantiene una muy buena relación con los kurdos en Irak y esa buena relación es un arreglo que hay en que los kurdos en Irak no van a apoyar al PKK y van a evitar movilizar a los kurdos en Irak. El Kurdistán iraquí para efectos prácticos ya es un Estado independiente. Usted puede viajar a Erbil, que es su capital, usted no tiene que sacar la visa de Irak, usted saca la visa de Kurdistán y la saca por Internet. Usted llega a Erbil a un super aeropuerto super moderno y los que lo reciben ahí son funcionarios kurdos. A Irak no tiene ninguna presencia, es alguna que otra banderita por ahí en toda la parte del Kurdistán iraquí para efectos prácticos es un Estado. Queda la duda si Barzani finalmente va a convocar al referendo que tanto ha dicho que lo va a hacer está muy presionado por Estados Unidos de no hacerlo que sería un referendo independentista porque un referendo independentista obtendría el noventa y tanto por ciento de votos a favor pero ya generaría un hecho político que haría irreversible que Barzani tenga que declarar la independencia de Kurdistán y luego qué pasa con los kurdos sirios. Hay una pequeña parte en la frontera donde tienen continuidad territorial el Kurdistán sirio con el Kurdistán iraquí que es uno de los enclaves sirios cerca a Kobani un poco alejan pues Kobani es un poco más al centro de Siria por lo tanto el tema de los kurdos queda un poco pendiente de cómo se resuelve eventualmente tanto la guerra en Irá como la guerra en Siria. Pero no es un factor menor tampoco. no es un factor fundamental porque Raqqa por ejemplo el problema de Raqqa por qué no se ha atacado Raqqa aún no es porque no se tenga la capacidad de fuego porque aún no se ha decidido quién se va a quedar con Raqqa eso no se le puede no puede revertir al azat ahí es una población sunita quién y lo mismo la misma duda quedaba con Mosul quién se va a quedar con Mosul una vez el Estado islámico sea expulsado si va a ser el régimen iraquí que los sunitas no confían si van a ser las milicias chiítas iraquíes que están buscando venganza incluso lo dijeron por el asesinato de Hussein hace mil cuatrocientos años si son las tribus sunitas si tienen capacidad de evitar que el Estado islámico vuelva a cooptarlas el Estado iraquí no tiene la fortaleza de mantener Mosul y evitar que haya una limpieza étnica de un lado o del otro de los chiítas de los sunitas y además Turquía también tiene interés en Mosul y los kurdos porque Mosul está a pocos kilómetros de Erbil por lo tanto depende de qué pase ahí y qué pase en Raqqa antes de que el tema kurdo finalmente resuelva pero lo que se puede decir Carlos es que en la zona del Kurdistán sirio es una zona muy tranquila excepto cuando los turcos ahorita empezaron a expulsar a los kurdos de una región bien al occidente de Siria la parte buena parte del Kurdistán sirio ha sido una zona tranquila los kurdos controlan ese territorio Assad los ha dejado tranquilos el Estado islámico fue derrotado en la batalla de Kobani por lo tanto queda pendiente de cómo se resuelva todo el entorno regional antes que los kurdos decidan qué hacer con su identidad su independencia y su Estado Miguel en ese digamos en todo este montón de tópicos que hay en este conflicto hay otro tópico que es muy importante y que afecta fuertemente a Europa que son los refugiados hay millones de refugiados que salen de Siria bandas de traficantes de refugiados que además recogen refugiados de Irak de Siria de Afganistán de Kosovo de todos los lugares incluso algunos organismos de inteligencia alemanes empiezan a hablar de compra y venta de esclavos en todo este contexto de los refugiados y millones de refugiados que empiezan a llegar a Europa que están involucrados todo lo que involucra digamos los refugiados y esto obviamente en Europa está teniendo un peso sin lugar a dudas contundente además asociado al tema del terrorismo bueno cómo entender esta posición y sumándole el otro escenario que es Libia son los dos puntos desde los cuales la crisis de refugiados está llegando además por la frontera sur la más castigada por la crisis la que menos capacidad de control en muchos casos está demostrando también por propia ausencia de la Unión Europea evidentemente se ha convertido en un tema central es un tema central para la propia Unión Europea y para los propios Estados Europeos como entidades independientes para la Unión Europea lo estamos viendo en la sucesión de elecciones que se producen desde recientemente Holanda dentro de nada Francia incluso el Brexit pesó la idea de identidad inglesa aunque tenía más que ver con Europa del Este pero también con ciertas minorías islámicas musulmanas está jugando mucho está jugando mucho aunque en algunos países quizá Francia y Bélgica son los dos más afectados directamente por el peso demográfico de sus comunidades sobre todo de segundas las terceras generaciones que se han radicalizado y que quizá en muchos casos son los más susceptibles porque son los que no se han sentido integrados los que no se han incorporado al sueño europeo a cierta idea de sueño europeo el cual el estado del bienestar es proveedor etcétera etcétera los refugiados hay que ver qué sistemas se van a establecer de vetos de controles etcétera pero ahora mismo todo es muy precario de esos campos permanentes establecidos entre Grecia e Italia en los cuales pues realmente se hacía una gente no se resuelve nada y esos acuerdos con Turquía con lo cual de nuevo Turquía ese actor que está mostrando un claro giro hacia un alejamiento de Europa tiene un peso fundamental y el reciente referendado de Turquía pone a las puertas a Europa de tenerle que decir a Erdogan ya no es candidato a entrar en la Unión Europea Erdogan el neotomano como lo dicen muchos o el sultán como se dice en la prensa y ya no es candidato pero pareciera que es una posición tomada para Erdogan para sentirse para presentarse como el agraviado de esta cuestión nos quedan dos minutos tú decías ahora Marcos una cosa que es digamos dura pero es la realidad la guerra en Siria no tiene salida si no tiene salida para donde vamos en el conflicto sirio yo creo que la guerra en algún momento se acaba por sustracción de materia por desgaste pero la guerra en Siria no tiene una solución porque ¿qué es la solución en Siria? mantener el estado sirio eso no es posible que Bashar al-Assad siga en el poder no es posible que se logre un acuerdo diplomático entre Rusia Estados Unidos Irán a ver quién va a ser el suceso porque él le va a decir una cosa a Carlos si algún día sale Bashar al-Assad de ahí es porque los mismos rusos consideran que es un lastre lo sacan pero no se ve cómo va a quedar Siria conformada al día que dejen de sonar los cañones todo lo que está ocurriendo en el terreno queda ahí y la solución a Siria lo único que podemos esperar es que algún día la guerra se acabe y no sabemos si estamos cerca de ese día pero estaremos cerca de ese día Miguel con las advertencias de Irán y de Rusia que defenderan a Bashar al-Assad incluso con las armas Yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con Marcos estamos ante una simple curva de desgaste que en algún momento producirá un resultado que por ejemplo sea que Bashar al-Assad y el régimen con el apoyo de Irán y de Siria ha conseguido exterminar los últimos rupusculos de oposición y a partir de ahí con el apoyo que además hay que reconocer que Bashar al-Assad goza de ciertos grupos de apoyo es evidente si no hubiera caído dentro del propio país irá modificando el tablero pero simplemente por esa lógica de desgaste no porque haya una posibilidad ahora mismo de un acuerdo político-diplomático porque para ahora mismo las líneas rojas son líneas inamovibles para todos la oposición dice no con Assad Assad evidentemente no se va a remover del poder los rusos no van a aceptar ese cambio etcétera etcétera con lo cual estamos en ese estancamiento doloroso donde simplemente el desgaste es lo que producirá algún tipo de evolución del conflicto pero siempre muy pesimista bueno hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico hablando sobre Siria con dos invitados excepcionales Miguel Benito muchas gracias Miguel por estar con nosotros un gusto y Marcos Pequel Marcos muchas gracias por estar con nosotros en la Unión Nacional un placer a ustedes muchas gracias nos vemos en una próxima emisión de Punto Crítico